Novedades de Mercadona en agosto de 2024. En este vídeo vamos a analizar todos los productos nuevos de alimentación en este supermercado y te vamos a dar nuestra valoración si son productos saludables y si estas novedades de Mercadona son interesantes o no. Vamos a por ello, tenemos pocos productos pero mucho que decir, así que quédate hasta el final. Vamos a empezar este vídeo analizando este arroz con verduras que la verdad, a simple vista, en el envase tiene bastante buena pinta. Mercadona tiene bastantes productos de este estilo ya preparados, envasados, que no están nada mal, pero en este caso vamos a ver los ingredientes para ver si se trata de un producto sano o no. El primer ingrediente de todos es el que aparece el primero, es el que lleva en mayor cantidad y a medida que vamos leyendo, esos son los últimos los que tienen menor cantidad, por lo cual lo que tiene en mayor proporción este arroz con verduras es caldo, del cual pues tiene agua, tiene sofrito, que no está mal porque tiene tomate, tiene ajo, pero tiene azúcar y tiene aceite de girasol, también almidón, por lo cual ya empezamos con ingredientes que no nos interesa a priori en un alimento saludable, por lo cual este producto, si seguimos leyendo, no está nada mal porque tiene verduras, pero no pienses que es lo mismo que un arrocito con verduras que te puedes hacer tú en casa. No es una mala opción, no es súper perjudicial, pero tampoco le daríamos el aprobadísimo de saludable al 100%, por lo que decimos, contiene al final almidones, contiene azúcar, aceites refinados y esto empeora la calidad de un plato tan interesante que podrían ser simplemente arroz cocido, por ejemplo con unas verduras. Otra novedad súper interesante, esta sí que toma nota, la verdad que es un producto saludable, la avena, anteriormente teníamos la avena de la marca Brigen, que parecía una marca holandesa, una marca alemana y en este caso Hacendado saca su propia avena con un punto diferente respecto a la que había, aparte del precio, esta es un poquito más cara que la otra avena, aquí lo que cambia es que esta avena es sin gluten. La anterior avena tenía trazas de gluten, no porque la avena de por sí tenga gluten, sino porque seguramente el propio fabricante seguramente en la misma fábrica, pues a lo mejor trataba con otros alimentos que pudiesen tener gluten y esa contaminación cruzada hacía que pudiese contener gluten. En este caso, para celíacos, para personas con sensibilidad a gluten, pues pueden optar por esta opción y aunque no tengas celiaquía o tengas algún problema de gluten, puedes probarlo y si te gusta más, puedes optar por esta. Si prefieres la otra opción, no habría ningún tipo de problema, simplemente cambia este detalle y al final estamos hablando de avena en grano entero que contiene un montón de propiedades, sobre todo por esa fibra que nos aporta, por las vitaminas y minerales. Por lo cual, pruébalo y si la has probado, déjanos en comentarios qué avena te ha gustado más, si la que ya vendían o la nueva. Y ahora vamos con una novedad que seguramente no te tengamos que decir nuestro veredicto, seguramente ya sepas cuál es nuestra valoración porque estamos enfrente de este paquete de cuatro berlinas de diferente sabor que obviamente no son saludables, son un capricho. Si tu objetivo es perder grasa o tu objetivo es comer más sano, puedes seguir comiendo estos alimentos pero dejándolos para un 20% de caprichos. Es decir, que el otro 80% del tiempo tendrías que comer alimentos saludables, alimentos sobre todo vegetales, que te ayuden a proteger tu salud contra enfermedades, que te den esa energía suficiente para tu cuerpo, ya que al final la comida es la gasolina. Y esto ya te aseguro que de gasolina va a ser de baja calidad. ¿Por qué? Porque tenemos harina como primer ingrediente, pero no harina integral, tenemos harinas refinadas, por lo cual el impacto en el cuerpo es parecido al azúcar y no nos interesa. También tiene aceites vegetales refinados, vemos que es el de palma, el que tiene peor fama, por lo cual tampoco nos interesa y vemos que luego también tiene bastante azúcar. Por lo cual estamos ante un capricho, no pasa nada si algún día te comes un donut de este estilo, pero recuerda al final comer saludable ya no solo para bajar de peso, para perder grasa, sino también por tu salud, para proteger tu cuerpo contra futuras enfermedades. Así que este vamos a ponerle mala nota, por supuesto, pero lo vamos a dejar como un capricho opcional. Y ahora tenemos una novedad que tal vez te suena familiar y dices, oye, pero este producto lleva años en Mercadona. Esta sopa de miso la verdad es que no es un producto nuevo, pero sí que aparece como novedad en Mercadona, probablemente porque estuvo descatalogado durante algún tiempo o porque han hecho alguna reformulación en la receta. Así que vamos a comentarlo igualmente, ya que al final esto va de novedades, pues si aparece como novedad es por alguna razón. Así que la sopa de miso está hecha básicamente de soja fermentada, por lo cual no es ningún problema, pero al igual que el arroz, en este caso le han añadido un poquito de azúcar, lleva algo de alcohol, por lo cual no es que sea lo ideal, seguramente la cantidad de alcohol sea irrisoria, sea muy bajita, la cantidad de azúcar también, si lo vemos en la información nutricional, pues cada 100 gramos no supera ni los 5 gramos. Es bajito, ¿vale? Pero obviamente no estamos enfrente de un producto saludable del cual, digamos, vamos a tomar sopa de miso todos los días de nuestra vida, ¿no? Entonces, al final estamos frente a un producto que es de origen japonés, que no es del todo saludable, ya que vas a comerlo, mi recomendación es que te vayas a tu japonés de confianza, te comas un buen sushi, te comas un buen yakisoba, tus platos favoritos, pero que disfrutes y al final te des esos caprichos fuera de casa, que también es bueno para ti y para también, al final, tu entorno sociabilizar con estas comidas fuera de casa. Y hablando de alcohol, la sopa de miso lleva un poquito, este lleva algo más, lleva 5,5% de alcohol, se trata de un mojito, si no me equivoco lleva algo de ron y no podemos saber los ingredientes, porque es curioso que de los pocos productos alimentarios que hay en el mercado, las bebidas alcohólicas son de los pocos que están exentos de llevar etiqueta, por lo cual no podemos saber exactamente sus ingredientes. Sin embargo, el hecho de que lleve alcohol ya nos dice que no es un producto ni mucho menos de consumo diario, obviamente un mojito nos lo vamos a dar en verano cuando nos apetezca hacer ese vermú o estemos con los amigos o fuera de casa incluso, pero por supuesto el alcohol no es ni mucho menos recomendable, aunque sea en bajita cantidad ninguna cantidad segura, por mucho que te digan que una copa de vino es buena para el corazón, el alcohol es una sustancia tóxica. No nos engañemos, es una droga, no pasa nada por tomarlo alguna vez puntual, pero obviamente vamos a consumirlo con cabeza ya que estamos enfrente de algo que para tu cuerpo no es del todo beneficioso. Lo que sí es beneficioso es que te unas a nuestro canal de Telegram donde avisamos de todas estas novedades de Mercadona, de todos los supermercados mucho antes que en estos vídeos, también damos un montón de consejos a diario sobre pérdida de grasa, recetas saludables, trucos de ejercicio y mucho más. El canal es gratis, te puedes unir en la descripción y en el comentario fijado clicando en el enlace que te dejamos. Así que te vemos dentro, no te lo pierdas. Y ahora sí que sí, para terminar con estas novedades de Mercadona de Agosto, como ves no hay muchísimos productos, el año pasado también parece que Mercadona de Agosto se toma las cosas con calma, no se pone a innovar demasiado y en este caso otro producto que han sacado recientemente es este postre lácteo de proteína de cacao y cobertura proteica con edulcorantes, por lo cual no lleva azúcar, lleva edulcorantes, seguramente si has visto nuestros vídeos sabes nuestra opinión de los edulcorantes, tiene un impacto similar al azúcar, no tiene tantas calorías, eso es cierto, pero al final el hecho de utilizar edulcorantes, el hecho de endulzar con azúcar, estamos haciendo que ese umbral de sabor aumente, por lo cual por ponerle un poquito no pasa nada, pero si nosotros comemos muchos productos altos en azúcar y más sobre todo cuando somos pequeños, para tus hijos por ejemplo, el hecho de consumir tanto azúcar, tanta sal, productos tan sabrosos, hacen que su umbral de sabor esté muy elevado y que luego esos sabores convencionales no le gusten, por ejemplo al final si acaba de comerse, imagínate un donut, esa berlina que acabamos de ver, si luego le das una fruta seguramente no le sepa nada, pero no porque no le sepa nada y su paladar esté mal, sino que está mal acostumbrado, por lo cual al final los edulcorantes si los podemos limitar mucho mejor, también hay estudios que lo relacionan con que puede tener un impacto perjudicial en la microbiota, es decir, todos esos microorganismos que tenemos sobre todo en nuestro intestino, pero al final por consumirlo de vez en cuando no va a suponer un problema. Lo importante aquí es sobre todo la cantidad y la recurrencia, es decir, si nosotros comemos edulcorantes cada día puede llegar a ser un problema, si lo consumes una o dos veces por semana seguramente no notes un impacto perjudicial. En este caso en concreto no es un mal postre, la verdad que el hecho de que lleve edulcorantes pues sí que es cierto que no nos convence del todo, también vemos que es sucralosa, que no tiene muy buena fama, vemos que tiene nata, que bueno lo haría un poquito más graso, pero luego lleva leche desnatada, lo cual no hay ningún tipo de problema, proteínas de la leche tampoco hay ningún tipo de problema, sí que lleva almidón, pero ya empezamos con ingredientes que serían muy pequeñas cantidades, por lo cual estamos ante un postre que no es el más saludable del mundo, pero si lo comparamos por ejemplo con otro típico postre azucarado, pues obviamente mucho mejor este de más proteínas que no uno tradicional que va a estar más petado de azúcar, de aceites refinados o otros ingredientes que no nos interesan. Por lo cual intenta siempre que puedas escoger lo más sano posible, repetimos no por el hecho simplemente de bajar peso, de perder grasa, de verte bien frente al espejo, sino que al final llevar una alimentación más saludable va a hacer que tengas más energía y si tienes más energía vas a estar más motivada, vas a hacer más ejercicio y es una rueda que se retroalimenta, por lo cual llevar buenos hábitos no es una cuestión únicamente de la grasa de la barriga, de los michelines, de verte bien, es de sentirte bien. Así que esperamos que estos vídeos te ayuden, que al final entiendas que una alimentación saludable empieza en la compra, si tú compras saludable acabarás comiendo saludable, así que si te gustan estos vídeos deja un buen me gusta para que sigamos haciendo muchos más, suscríbete al canal porque es gratis y muchas personas ven los vídeos, así que compruébalo si estás suscrita porque tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores antes de que termine el año y te recordamos que te unas a nuestro canal gratuito en la descripción y en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.